y vengo aquí de Jerusalén, de la capital interna del Estado de Israel. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Yo ya estoy. Gracias, Pastor. Muchas gracias, Pastor Lomeli, Pastor Anaya, y todos los organizadores de este evento maravilloso. Es un gran placer y honor estar aquí, rezar y orar con todos ustedes. Quiero decir que me siento aquí como en mi país, como en Israel, como en Jerusalén. Muchas gracias a todos. Es un gran placer estar aquí con tantos amigos del Estado de Israel y tantos amigos del pueblo judío. Y yo sé que en el corazón de todos ustedes podemos encontrar Jerusalén y Israel. Y quiero agradecerles a todos para este. Gracias. Quiero decir que para nosotros es importante no solo orar a Israel, pero también apoyar a Israel. Quiero decirles que es muy importante no solo rezar para el pueblo judío, pero también promover la agenda de Israel aquí en México. Y quiero que no solo bendecimos juntos Israel y Jerusalén, pero también quiero que todos aquí apoyen a Israel cuando hay necesidades. ¡Gracias! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!